suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos como sabemos kirian mbappé está siendo investigado por una presunta violación y lógicamente el chiringuito de la caverna está muy preocupado por su jugador vais a flipar con lo que han dicho ayer sobre este delicado tema vamos a por ello digamos que el asunto sale a los medios sale hace como dos días más o menos dos días ayer alguien del club de remadre habla con mbappé le dice que está saliendo todo esto tú cómo estás kirian les transmite lo cuento que les transmite que yo estoy tranquilo no he hecho absolutamente nada o sea que lanza ese mensaje de que estuvo por una cuestión privada viejo de estocolmo por un tema privado y que no os voy a contar por cierto y que estuvo pasando ahí el ese tiempo libre que tenía que le había dado del real madrid para para descansar para airearse para para todo eso pero que está muy tranquilo kilian mbappé efectivamente en esa línea de punta bajosa y también en ese tweet la sensación de que efectivamente cuando llegue a la audiencia donde hay 55 millones en juego que le reclama él al psg que él entiende y su entorno entiende que en el psg pues hay gente que filtra informaciones para intentar manchar su imagen perjudicarle una especie de venganza entiende el entorno de mbappé que efectivamente pues hay una serie de gente la que manda en el psg que no acepta las derrotas y que juega o utiliza todas las armas para desprestigiar o perjudicar la imagen de aquel que entiende que les ha ganado y efectivamente mbappé consiguió una victoria clara ahora veremos si los tribunales le dan la razón en los 55 millones en primera instancia si veremos si en la segunda si también se lo dan y que la venganza es intentar buscar formas de manchar la imagen de mbappé entienden que efectivamente hay informaciones filtradas o interesadas por parte de aquellos que hoy estaban en el juicio cara a cara con mbappé pero que estarás tranquilo y quien en mbappé nos dicen en el real madrid que le ha transmitido eso y efectivamente lo que le ha sorprendido es que haya tenido el revuelo que está teniendo esto es efectivamente yendo acompañado de dos personas de confianza que suenan acompañarle en los viajes y que también ha ocurrido en ese caso personas de confianza que no lo han dejado solo yo estoy en el punto ese que comentábamos ahora de parece mentira que alguien que está en un hotel sin haber sido denunciado se ha portado en todos los medios con insinuaciones de todo tipo claro su nombre no aparece ninguna denuncia me dice el rey en el tren de madrid es que no ha recibido ningún tipo de notificación lo que le extraño también no es extraño al contrario si no llega ninguna notificación es determinante de la policía ni como testigo ni requerimiento si no llega nada es que él no está en esto solo la prensa lo que tenemos es la prensa que le señala un medio un tabloide efectivamente me decía a mí que hay periódicos de este tipo que tiene más abogados que periodistas para defenderse de todo eso efectivamente creo que el build es un caso en el que curiosamente el build nunca pierde demandas o pierde muy pocas porque el redactor que está escribiendo la noticia tiene un abogado al lado que le dice esto quítalo porque eres un problema el artículo se escribe con un abogado al lado que va asesorándote constantemente para no meter la pata y no te puedan ganar una querella o varios abogados a San Filtros a mí me contaban en el San por ejemplo que es el sensacionalista por excelencia que hacían el artículo lo mandaban y pasaba dos filtros de dos abogados diferentes que no estuvieran o sea precisamente para contrastar que a uno no se le escapa nada dice no sensacionalista el build sí pero pierde muchas demandas no 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 las pierde porque sabe dónde está el límite de la provocación de la insinuación ese tipo de cosas con lo cual estamos en un punto delicado pero estamos tratando de que ir en el programa estamos tratando bien porque es un tema delicado hablamos de la imagen de un pero el daño se lo han hecho a mí el daño ya porque ahora mismo lo dejamos creo que todavía por suerte todavía no espero que no todos queremos el daño no porque vamos no queremos que si hubiera estado implicado va a hacer un tuit tan contundente como el de ayer va a salir la abogada como ha salido y que pasen cuatro días y no tenga ningún requerimiento yo creo que si lo he explicado la verdad cualquier usted y que la abogada en este caso la abogada sale a hablar que no sé si esto es recomendable o no no pero si yo se acaso porque claro él ha puesto fake news está limpio pero el tema es portado hoy en el equipo en la Parisien pero la abogada va a explicarle la abogada con esa contundencia y la abogada ha sido con esa contundencia la abogada decía la información que la abogada había hablado justo minutos antes con el papel claro y le había transmitido lo que ella luego hay otro detalle Josep hay otro detalle que a mí me contaban hoy que al final este tipo de informaciones las presiones desde París el juicio con el Paris Saint Germain todo lo que está saliendo una cosa es lo que se ve del exterior y otra es es que aquí la expreso te alucino la mujer que denunció MAPE buscó tratamiento es que eso no es verdad madre mía te gustó de cuatro claro es que esto que lo diga el fiscal de cuatro aquí por lo menos no consta en ningún lado si eso es así si eso es así tú crees que cuando el abogado habla de que tomará medidas legales contra esos medios Alfonso sí sí yo creo que es falso eso lo tiene ganado en MAPE sin duda si MAPE no tiene nada que ver con esto MAPE va a ganar las demandas clarísima vulneración del derecho al honor clarísima pero al final esto lo que te iba a decir no le compensa pero claro pero un año no le compensa no le compensa no le compensa pero lo que te iba a explicar y que sí existían ciertas preocupaciones al final esto es cómo aguanta MAPE la presión y cómo aguanta mentalmente el otro día un compañero suyo con ATE decía que era muy difícil ser MAPE y estas presiones lo que estamos hablando desde París que hay gente que no acepta la derrota que hay gente que no acepta que renuncie al final al Paris Saint Germain pues todas esas presiones informaciones intoxicaciones como la gestión al jugador porque al final es una persona es MAPE es el mejor del mundo gana mucho dinero pero es una persona y este goteo continuo de noticias que manchan su imagen lo tienes que aguantar mentalmente y una de las preocupaciones que había era esa por eso digo ¿cómo le pueden dejar salir del país? ¿cómo le pueden dejar salir del país? si eso pues así es que no pueden salir del país tiene tres años motivos de la presión de tal pero esto va a mal de hecho hay un caso que fue el de Alves o sea tienes que tener Alves no pudo salir de la mentalidad déjalo claro es inocente no hay ninguna prueba que le incrimine que le metan que diga que él ha hecho algo que esté fuera de la ley que quede claro pero que no se alarga si se alarga mucho es malo para él el daño es a la ley hay otro tema gordo es la sensación que es la sensación que es la sensación que él o su entorno o el Real Madrid puedan tener a propósito de que esto forme parte de una campaña contra el jugador por haber elegido venir al Real Madrid es que no debemos olvidar eso es que no debemos olvidar eso por ahí por ahí bueno esto sobrevuelan los dueños del PSG con una forma de manejarse el Madrid lo creen lo creen de que nunca pierden y hay muchas formas para hacer daño o para buscar venganza dice que un pacto y no pagar 55 millones de euros por ejemplo casualmente como dice Mafe casualmente sale cuando están en los tribunales cara a cara del PSG esa sensación tiene él y eso lo ha contado a veces que la P y el Madrid Fernando la conoce hay una cultura determinada donde los dueños del PSG que el hecho de perder les cuesta correcto Edu no pierden les cuesta perder y no se olvidan no pasa página algo así Suecia pero que tiene que ver por si acaso le tienden una trampa por si alguien le tiende una trampa que no se dice que no se dice la amiga Suecia que tiene que ver una trampa claro que no se dice que tiene que ver Suecia pero claro es que la NBA se funciona así porque evidentemente que tiene mucha prudencia pero eso que está comentando Pedrerol de que los árabes nunca les gusta perder pero ¿qué tiene que ver la fiscalía de Suecia con todo esto? pregunto yo pregunto yo ¿qué tiene que ver la fiscalía de Suecia con todo esto? que sí que no le gusta nunca perder que hay un juicio de 55 millones de euros todo eso está claro que la IFI ya estuvo investigado por un tema de que era de fantaje de extorsión tortura extorsión en fin no digo pero tengamos prudencia ahora mismo de tranquilidad en las próximas horas vamos a saber algo más seguro porque esto esto viene de esta todo el mundo de hecho en las próximas horas por el bien de Mbappé ojalá ojalá lo saquen de la actuación y mañana tú abras el programa diciendo señores Mbappé para rato y yo te aplaudiré desde mi casa tenlo por seguro no, no yo te aplaudiré desde mi casa tenlo por seguro pero 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 vamos a charlar suelo no queramos meter aquí no, es que los árabes estamos si Mbappé no pasa si Mbappé como dice Daniel si Mbappé pasaba por allí y está afuera lo desliza él eso te lo hemos puesto hace una hora tiene esa sensación cuando hay una audiencia que desliza él eso es lo que está ahí hay una persecución ganas una venganza y ganas de llenar la imagen de Kylen Mbappé vale fake news pone en víspera de la audiencia audiencia que ha sido hoy a las 3 de la tarde en París audiencia contra París el Mbappé es más que grave si es así la audiencia no era contra una no acuerdo es que es él la resolución la resolución se espera para el 25 claro es decir dentro de unos 10 días un día antes del clásico sí vamos a ver la resolución de qué la denuncia del París de los 55 millones el día antes del Madrid-Barça el día antes del Madrid-Barça el día antes de jugar con la presión 5 millones para lo que está aguantando la presión yo creo que a él lo que a él le importa son los 55 ahora mismo una anécdota estamos hablando de lo que está hablando la imagen de revolución acordaos a quien no le gusta perder los 55 kilos ya, Josep pero digo Mbappé no, no, no por el dinero no, no, no por eso ha pelado esto nos va a ganar a nosotros yo digo que Mbappé a Mbappé lo último que le preocupa ahora es el dinero lo último lo último dijo un año antes en una rueda de prensa jamás se irá de aquí gratis o relobrará o se irá traspasado nunca gratis y se ha ido gratis es que ha perdido dos baterías el PSG esa es la primera que se fue gratis y que puede parar ahora te continúe Tomás hay muchas frases más difíciles de entender porque hace dos años Mbappé dijo no al Madrid yo no entiendo más fácil de entender que resultaba que resulta muy complicado marcharse de ese lugar no, no podía esto es no me lo puedo creer estoy alucinando me parece que he escuchado insinuaciones que el PSG está detrás de esto pues bien noticia bomba de última hora sobre el caso Mbappé un medio deportivo muy importante acaba de informar que el entorno de Kylian Mbappé ya tiene la certeza de que es objetivo de la denuncia por violación es decir que el denunciado por violación es nada más y nada menos que Kylian Mbappé y según apunta otro medio francés muy importante el entorno de Kylian Mbappé ahora tiene la certeza de que el jugador es objetivo de una denuncia en Suecia también informan que a pesar de las acusaciones difundidas por la prensa sueca desde el lunes quienes rodean a Kylian Mbappé mantienen la calma sin embargo otro medio en este caso también francés muy importante también informa que la gente cercana al futbolista galo son conscientes de que comenzará un proceso muy largo tedioso y perjudicial en términos de imagen y también referente al tema deportivo de Kylian Mbappé estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos